Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La famosa competencia de Hexatlón México ha llamado nuestra atención por los rumores que se han dado a conocer dentro del reconocido show. Como sabemos, el polémico programa mexicano que nos ha cautivado por los increíbles retos que los deportistas deben realizar, así como las peleas y conflictos que se vienen dentro de la programación que está por finalizar. La gran competencia de Hexatlón ha causado revuelo a los fanáticos al ver los conflictos en lo que los integrantes se han visto involucrados como Loes, Cass y Evelyn. Como recordamos, ambas participantes del programa causaron polémica en redes sociales cuando las jóvenes llamaron chismosa a su compañera Ceci Wuju. En esta cuarta temporada realizó Hexatlón diversas dinámicas en donde los integrantes tuvieron que participar y poner a prueba sus habilidades mentales. Una de ellas fue en la semana 29 del programa, producido por TV Azteca. Los atletas se enfrentaron a un reto de palabras prohibidas junto al conductor del programa. En la polémica dinámica fue Cass, quien sorprendió a sus compañeros al lanzar un mensaje a Cecilia Álvarez Wuju, en donde le confesó que Wuju se dio a conocer por ser amante del chisme. Los participantes de la competencia se sorprendieron al escuchar la confesión de Asensio y reaccionaron muy sorprendidos a la declaración. La dinámica causó gracia a los integrantes del reality show y fue el equipo de los héroes quien ganó el punto. Además, Cass y Evelyn finalizaron riéndose por la indirecta que hicieron en el reto. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita para cada vez que realicemos un video te llegue la notificación y suscribirte a... Noticias tu canal, denle por favor.